Tercer tiempo señoras y señores, 9 por 0 gana el equipo Azul Aguamarina, el equipo de Cortulua, el equipo de CRP a Cortulua, pelota que viene dominando Cortulua desde el fondo, ahí está Maya recuperando Jara, Jara con la pelota recuperando Estevitán Osorio, avanza desde que empiezan intentan jugada ofensiva, recupera Cortulua Estevitán Osorio que venía perdiendo la pelota que viene quedando ahora para Joan, Joan Ágredo, Joan que la despeja la lateral, bien ahí está, bien ahí está, bien ahí está, ahí está el equipo de CRP Joan Ágredo, se va al tiro de esquina Cobra Cortulua, el arquero Quijano Otra vez tiro de esquina, el arquero Quijano que no la pudo controlar, tremendo bombazo, le pegan duro los jugadores de Cortulua Otra vez pelota que viene quedando, rastrero va quedando para el arquero Quijano Rápidamente cobra para Matías Ramírez, Matías que está con la banda del capitán, Estevitán Osorio, Esteban buscando a quien para Tomás, Tomás que busca a la fiera maya, la fiera que descacha, se lo comió todito la fiera maya con papi Pitas a la francesa y salsa de tomate Avanza Joan, Joan bien, queda lateral, pierde Joan Saca Cortulua, pierde Cortulua, Matías Ramírez otra vez al tiro de esquina Arriba buscando, quedando para Sebastián la fiera maya, la fiera que corre, corre que corre la fiera, la fiera que gana, tocando para quien, tocando para Estevitán Osorio que toca rápidamente Esteban buscando, ahí está Jana Uy, quedó a mitad de camino pero recupera Jana, ahora avanzan en bloque el equipo de SRP, sigue Dilan, 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 lo venían cogiendo, el árbitro dice no, 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 nada que ver Coge rápidamente la pelota del arquero de Cortulua, saca, despeca rápidamente para Joan Ágredo, Joan metiendo durito, Joan metiendo durito como el papá, papito como el papá Gana Tomás, gana Tomás, gana Tomás, sigue Tomás, puede pegarle Tomás, tocando para maya, 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 se puede sacar al arquero maya, se lo comió Golazo Golazo de SRP, marca el décimo, bien jugada, construida por Tomás, se la toca la fiera maya, saca al arquero, avanza y golazo El décimo después de una gran recuperación de Estevitán Osorio, toca Cortulua, gana Dilan, prende la moto Dilan, prende la moto Dilan, pierde Dilan Pelota para Cortulua, ahora gana Tomás, sigue Tomás, recupera el equipo de Cortulua desde el fondo Jara, el puerco spin, toca para Dilan, Dilan que avanza, pelota que viene quedando otra vez para el Teo González De un solo toque, de un solo toque Estevitán Osorio, toca intentando buscar a Tomás, otra vez Estevitán Osorio, la pierde Estevitán Osorio Arriba, buscando Cortulua, ahí está Joan, Joan Ágredo, el jugador guerrero, Joan Ágredo, bien la saca, la lateral, el guerrero Ahora en adelante le llamaré el guerrero Joan Ágredo, la pelota que viene quedando para el puerco spin, Jara Avanza Jara, la pelota que se va a la lateral, juega Cortulua Va a cobrar rápidamente, jugadores que están siendo observados desde Italia Parlar italiano y complicado También jugadores que están viendo desde España Vamos tío, más de uno que está ya reservado en España Mucho obrigado do Brasil Y todos los jugadores que tiene Mauricio González de On Publicidad promocionando El patrocinio de On Publicidad, no gasta ni un chicle, pero bueno La pelota que viene tocando para el Teo González El Teo González toca para quien, ahí está, queda en manos del arquero Quijano Avanza, avanza el Teo, avanza el Teo hablando de González Avanza el Teo, el Teo con quien juega Toca para Jara, Jara nuevamente para el Teo ¿Qué? ¿Qué forma de jugar? Señoras y señores, por poco llega y se consagran con esa buena jugada 10 por 0 10-0 Gana el equipo de Cali Arriba el Teo González Recupera Cortuloa Ahí está el Guerrero metiendo duro el lomo Avanza la pelota, viene quedando Aparece el Guerrero, había falta, el árbitro dice que no El árbitro dijo, solo balón Se venía estrellando el jugador de Cortuloa Balón a tierra Balón a tierra, a ver el cambio que hay Juega, ahí está Quijano con la pelota Toca para Matías, el capitán, el capi Matías Toca para el Teo González Avanza el árbitro, dicen jueguen Toca, tócate la pelota para Maya Maya que tiene que abrir rápido Maya, tiene que pensar rápido Maya Perdieron la jugada, jugada interesante por parte de Dilan La motoneta Restrepo Ay Dios mío, aquí discutiendo con el comentarista Daniel Osorio, Dios mío bendito Ahí está, juega Cortuloa desde el fondo Ahí está ganando Tomás, gana Tomás Recepción del balón Tomás Prendió la moto Dilan, prendió la moto Dilan Ay, 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 para dónde iba señor Recupera Cortuloa, ahora el Teo González metiendo el lomo Metiendo las posaderas, ahí está tocando la pelota El Teo González venía rechazando el jugador de Cortuloa Toca arriba, buscando a Tomás Toca para la fiera Maya La fiera que intenta La pelota para Matías Ramírez Tocando para Sevita Nosorio La deja pasar Pelota que viene quedando para Jara Avanza Jara, avanza Jara, avanza Jara Avanza Jara, tocando para Maya Se viene Maya, se viene Maya Con quien juega Maya No la puede perder Toca atrás, reinicia para el guerrero Joan Agredo El guerrero hace la individual Juega con uno, juega con dos Sacó, cuánto Dios mío Se viene el guerrero Sigue avanzando Saca el quinto No pudo con el quinto Ahí está tocando la pelota Ahora Cortuloa Pero Matías Ramírez Metiendo durísimo La muralla Ramírez Se va a la lateral Jugadores que lo dejan todo Por esa camiseta que pesa mucho Se vienen los cambios El míster Camilo Millán Que se alista a los cambios Toca para Tomás Tomás puede abrir Tomás puede abrir Tomás puede abrir Así lo hace Se viene Dilan Se viene Dilan Se viene Dilan Le va a pegar Dilan Dilan al arquero Dilan al arquero Pero bien Dilan Bien buena jugada Buena proyección Por parte del jugador Dilan Toca Estevitan Estevitan con quien juega Sin falta Avanza el jugador de Cortuloa Matías Que se viene deslizando Marca deslizante Bien Matías Ramírez Bien la muralla Ramírez Sobre el suelo El Teo González No juega rechazando Juega desde el fondo Ahí está Intentan parar el balón La pelota que se va a la lateral Toca Cortuloa Arriba El guerrero Metiendo durísimo La testa La cabeza Sale jugando Que calidad Que clase Tocando Para quien Para Dilan La pelota que queda Dilan Dilan hace la individual Hace el enganche Le pegaban la patada Pero sigue Dilan Avanza Tomás Se viene Tomás Buscando a la fiera Maya La fiera La fiera La fiera La fiera La fiera Puedes entrar La fiera Si lo hace Viene quedando Con el jugador de Cortuloa La pelota que juega Cortuloa desde el fondo Metiendo durito Metiendo el lomo El jugador Tomás Ahí está En la pared Viene tocando Estevita La pelota para Estevita Le viene pegando Dios mío Hubiera sido La jugada del año Se vienen los cambios Sale el guerrero Sale Jara Sale la fiera Maya Ingresa Tiago Muñoz Anderson Medina Y la culebrita Joel Garcés Castillo El hijo de Doris Arriba la pelota Gana Estevita Nosuelo Quedó para Anderson El bate El bate El bate Venía largo Queda en manos del arquero Arriba El Teo La pelota Que viene quedando Para Anderson Medina El bate La jugó bien El bate Medina Tocando para Estevita Nosuelo Le puede pegar Adelanta la pelota Estevita Que puede centrar Había falta Penalti Penalti Lo venía agarrando Penalti Para Serepe Va a cobrar Estevita Nosorio Golazo Gol de Esteban Gol de Esteban Viene a ser A su atope A tope Que va a ser A ver Que va a ser Estevita Si señor La MD Manolo Y la MD Martiza Martiza Homenaje Pelota A ver Pelota Que va a jugar 11 por 0 11 0 Toca Cortuloa Avanza El equipo Joel Garces Toca ahora El esferico El equipo De Serepe Se vienen Los otros Cuatro cambios Se vienen Cuatro cambios Vienen Cuatro cambios Ahí está Tiago Muñoz Toca para Joel Sigue avanzando Joel Pelota Que queda atrás Para el equipo De Cortuloa Gana otra vez Tiago Muñoz Hace la individual Hace el taco Con quien juega Joel Ahí está Jugando Sosteniendo la pelota La pierde El jugador Tiago Muñoz Recupera el bate Medina El bate Que viene tocando La pelota Se va a la lateral Si señor Se va a la lateral Juega Serepe Van a venir Cuatro cambios Se viene el Fideo Di María Se va El Nico González El Teópilo Entra Ochoa Sale Estevita Nosorio Ingresa también Ordóñez E ingresa Gerard Caipe Se va el capitán Muy buen partido El capitán Matías La Muralla Ramírez Pelota que queda Para el Fideo Di María Toca para el bate Uy el bate Que los mandó a todos A Freire Espárrago Las pelotas para Dylan Venía entrando Dylan Ahora si Dele la mano Dylan Dele la mano Me tienen molido A mi muchacho Me lo tienen molido Va a cobrar Cortulua Cortu 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 11 por 0 Estamos jugando Ya el tercer tiempo Cambios para el equipo De Cortulua Me sacaron Al Que me lo molieron Una punta De patadas Toca la pelota Eférico para Joel Joel que busca Dylan Dylan con la pelota Tocando para el Fideo Di María Abriendo la cancha Para el bate Medina Toca rápidamente Para Ordóñez Tiene que tocar Para Ordóñez El bate Medina Que manda El zapatazo Quedó a mitad Ordóñez 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 Que la recupera Tocando para Joel Puede hacer el enganche Joel Le viene pegando El arquero Bien Que se queda Con ella Bien muchachos Felicitaciones Muy bien Muy bien Arriba la pelota Saca el arquero Ochoa Que le mete la testa Le mete la caba Ahí está tocando Para el jugador Ordóñez Ordóñez Que viene tocando Ordóñez La pelota Para el Fideo Tiene que ser gol Del Fideo El árbitro El arquero El Fideo Le viene pegando Golazo Viene el Fideo A dedicarlo A quien A quien A quien A quien A quien Que dice el jugador El Fideo Si señor Ahí está La A de Alexa Su mamá Felicitaciones 12 por 0 Dedicado el gol Para su papá Alex También Que está en Aruba Saludos Para Alex Burbano Arriba Pelota Juega Cortulua Recupera Cerepe Jugando Como si fuera Una final Ahí está Ochoa La pelota Toca para Anderson Medina Que toque Que sabor Ahí está Juega Ordóñez Levanta la cabeza Ordóñez Hace el enganche Recupera Cortulua Se balará El tiro de esquina No se ha ido Ahora sí La pelota Falta Venían jugando Con el El chico Ordóñez Va a cobrar Joel Desde ahí Lo sabe hacer Desde ahí Lo sabe hacer Se lo puede aparecer Tiago Muñoz Que también Falta por anotar Queda completamente Descubierta La zona 12 por 0 Gana el equipo De Cerepe Va a cobrar Joel Pita el árbitro Joel Le viene pegando Dilan La pelota Que viene quedando Para quien La pelota Que queda dividida Ahí está el jugador Gerard Cáipe Gerard que toca Para el Fideo El Fideo Abre la cancha El esférico El esférico El esférico para Dilan Restrepo Dilan Intentando jugar Con quien Ordóñez Con la pelota Ahí está Gana Ordóñez Pelota que viene quedando Para el bate Medina Desde atrás Desde el fondo Reinicia el equipo De Cerepe Ahí toca para Axel Joel Joel que toca Para el bate Medina El bate Medina Hace el enganche Toca nuevamente Para Joel Levanta la cabeza Viene abriendo la pelota Para el jugador Dilan Restrepo Dilan que le puede pegar Dilan que le puede pegar Le pega a Dilan Pero le pegó desviado Que le pida una dirección Al niño Dios Cobre el arquero De Cortulua Transmitimos a esta hora Para la página De Daniel Osorio Ahí está recuperando Nuevamente Dilan Avanza Dilan Asusta el arquero Dilan dice No señor El balón es mío Cortulua Saca Cortulua Joel con la pelota Levanta la cabeza Nuevamente para Dilan Está que hace el gol Dilan Está que lo hace Está que lo hace Porque sabe que lo tiene Que venir a dedicar Joel que centra la pelota Para Ordóñez Que golazo Gol de Ordóñez Gol de Ordóñez Gol de Ordóñez Gol de Ordóñez Gol, 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 gol Dedicado a su abuela Gol de Ordóñez 13 por 0 Gana CRP Sigue Ochoa A ver Avanza Ochoa Recupera Ochoa Sí señor Sí señor Así lo hace Ochoa Toca para Joel Metiendo durito El jugador de Cortulua Pero ahí está Ochoa La máquina Ochoa Tocando para el bate Medina El bate que toca para Ordóñez Qué juego El tiki taca Toca para El jugador Dilan 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 Golazo No hubo gol No hubo gol Lo anuló Ah no hubo gol Hubo gol Hubo gol Gol o no hubo gol Ahí falta Había falta Falta Dilan con ganas De celebrar su gol Dijo que no Que tranquilos Que pitó la falta Juega Cortulua La pelota que pasa A la mitad de la cancha Ahí está Señoras y señores Dilan Avanza Dilan Avanza Dilan Está que hace su gol Dilan Está que hace su gol Dilan Juega para Thiago Thiago que viene tocando La pelota para Ordóñez La pelota para Joel La pelota que venía pegando En el jugador De Cortulua Ahí está Joel con la pelota El esférico Levanta El esférico La pelota que viene quedando Para el fideo Di María Golazo Golazo Gol De Axel Joel Garcés Castillo El hijo de Doris Que le manda su pico Le manda su beso Marca el 14 Número 14 Gol 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 De Cerepe Señoras y señores Termina el partido Buen partido De Cerepe Contra Cortulua Aplausos 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 Felicitaciones Para el equipo De Cali Ganó 14-0 Aplausos 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 ¡Oh!